... Acaba de llegar el avión sanitario procedente de Venezuela con algunos integrantes del plantel de Huracán, también miembros del cuerpo técnico y el presidente. Aquí lo vemos a la distancia en realidad porque han decidido que justamente se realice el desembarque desde el sector militar del aeroparque Jorge Newbery, vemos el avión, la ambulancia que han acercado hacia el lugar, algunos que ya comienzan a descender de este avión, recordemos que el equipo de Huracán sufrió un accidente en un micro cuando se dirigía después de jugar un partido de fútbol, todo el plantel hacia el aeropuerto, hubo varios heridos, entre ellos Toranzo y Mendoza, dos de los jugadores que debieron quedar internados en Venezuela y que les dieron el alta recién a última hora de ayer. ¿Esto trascendió en las últimas horas? Sí, el del 23, claro, pero como hay que recuperar muchísimos jugadores, me parece que la dirigencia de Huracán ya se ha comunicado con la Conmebol, ni que hablar con los dirigentes de la AFA para ir viendo cómo evolucionan los jugadores y de qué manera hacer volver a jugar al equipo profesional, tanto en el torneo local como en el debut de la Copa Libertadores. Claro, claro. Sí, sí, perfecto, Sergio. Es clarísimo el dato. Acá me dicen que hay alguien más que está bajando, me comenta el director del móvil. Ustedes tienen una visión mucho mejor que la mía. Sí. Ahí, mirá, por lo que vemos... Bajó alguien con camisa blanca, pero no podemos ver las caras. No, 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 pero allá están los jugadores, ya los han bajado, los están subiendo, si no me equivoco, es una camilla lo que hay abajo. Y vemos diferentes movimientos, seguramente van a subir ya a la ambulancia y van a ser trasladados rápidamente para... Esta es la segunda ambulancia, Adiós. Sí, sí, claro, claro. Esta es la segunda ambulancia. La primera la estábamos viendo hace un ratito. Sí. Estamos en el sector sur del aeroparque. Ahí está, Sergio. Perdóname, mirá. Ahí están levantando la camilla con uno de los jugadores, seguramente, o el profe Santela, o Mendoza Toranzo Santela, uno de los tres, que ya abren la ambulancia por la parte de atrás para ingresar la camilla y empezar con el traslado correspondiente. Ahí, Sergio, nosotros hicimos una... Nuestro cámara hizo un acercamiento y pudimos ver un poco mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!